Este día Es muy especial 15 años En que tú llegaste Hoy mi niña Ya se hizo mujer Con los años Creció ya bastante En que instante Se ha pasado el tiempo Hija hermosa Quiero yo abrazarte 15 años Hoy estás cumpliendo Y te encuentras Rodeada de amigos Tu familia Y los chambelanes Como siempre Tus padres queridos Si me ves que lloro No te agüites Se ve hermoso Tu lindo vestido Siempre quise Y le pedí yo a Dios Este día El poder festejarte Quinceañera Luzes muy hermosa Y este vals Lo bailas con tu padre Pa' entregarle La última muñeca A mi niña El tesoro más grande Todos aquí Y se encuentran contentos La alegría Se les ve en la cara Y tu padre Y tu madre Se sienten Muy felices De que se llegaran Los quince años De su niña hermosa Y su fiesta Se le amenizará Hoy comienza Una nueva etapa En la que te deseamos Mi niña Que Dios siempre Sea el que guie tus pasos Y te alumbre Por donde caminas No te olvides Que siempre tus padres Para ti estarán Si los necesitas Que bonita te miras Mi reina Que orgulloso Tu padre Y tu madre Y tu madre Pa' nosotros Siempre nuestra niña Aunque veo Creciste Y eres grande Nunca olvides Tu mejor amigo Ese siempre Que para ti Es tu padre